Música Bueno, cada uno con su... Tu martillo, mi hacha Mi pincel Vaso de agua Mi pincel de cerda de caballo Que es muy útil cuando quieres apagar fuegos del tamaño de un fósforo Ey, ojo, no subestimar a mi pincel No, 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 hasta que no se subestima a un toque sutil Hacía mucho que no comía menta granizada Es un gusto Es un gusto Que da para el debate Es la grieta Gracias Pero por qué, boludo, por qué hacen eso Antes de ayer lo charlaba con una flaca O sea, que yo me lo vengo enterando a raíz de, bueno, de ver perfiles O sea, de, bueno, en estas apps Este, como que, ah, anti-menta granizada O no sé qué Y de pensar en como que era una joda Un trend o algo O sea, o a favor o en contra Más en contra Y digo, qué carajo, boludo Qué onda con la menta granizada Nada Hay como... Está de modo de odiar la menta granizada y la pizza con ananá Sí, pero no La pizza con ananá es odiada desde que yo tengo uso de razón O sea, desde que yo recuerdo... Pero lo de la menta... La pizza con ananá debe ser odiada No, chicos, no Hay muchos... Odiada, vilipendiada Y profesan el amor Hay memes muy hermosos de, no sé Tipos que agarran así un par de matones Están agarrando a un italiano Lo están agarrando así duro Y ahora te vamos a hacer mirar Y le ponen una ananá a una pizza Y le ponen una ananá a una pizza y dicen ¡No! Jovanko, Jovanko va a la pizza de ananá Es muy simple A ver, ¿está Agus en línea? No A mí no me gusta la pizza con ananá Pero me chupa tres quinotos Si está Agus o Laura en línea La pizza de ananá es el peor crimen contra la humanidad La verdad que mucho no me va a la pizza con ananá La verdad que mucho no me va la pizza con ananá Pero ¿está vos en línea? No Entonces... ¡Odio Firefly! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí Snoopy Snoopy lo segundo Bien Bueno, estamos en vivo Estamos en hora Haga los honores Ahora que estoy terminando Porque vos no hiciste Vos no hiciste ¿Cómo se llama esto? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué me tocaba? ¿Cuál era? Compartir esto ¿En dónde? ¿Compartí por...? En las redes No En las redes En las que no participo Hay un montón de redes en las que no participo Claro En OnlyFans, por ejemplo Aunque es divertido decir que Witty participa Y que se lo regenteamos nosotros ¿No participás? Eh, no De hecho, hacen todos los viernes en chiste con esa red Y no sé qué es ¿Qué es para...? Eh, esto es una... A mí me contaron... ¿Es una red de ventiladores? Sí, es una red donde... Son los fanáticos Sí Te pagan plata Solo ventiladores Mostrar ventiladores No había caído Es una red en la... No me di cuenta Por eso insistí No me quedó claro ¿De qué es la red, Linu? De ventiladores Y abanicos Ojo Expandieron el espacio abanicos también Abanicos Es una red en la cual como usuario Vos pagás por el contenido del generador de contenido Sí El tema... El tema es que... El tema es que... El tema es que... No sé, yo ni idea, no tengo cuenta en eso Pero... Es como que ahora se puso de moda Porque con el tema de la cuarentena Muchas chicas que venden sus servicios sociales de contención Esa aclaración es innecesaria De que no tenés cuenta Es como decir Yo nunca usé una prostituta Pero puedo hablar de prostituta No Mirá, Pablo Lo puedo decir A mí no se me convenga Nunca usé una prostituta Nunca pisé un telo No ¿Un telo no? ¿Nunca? No Así es como tengo esa vida sexual de mierda que tengo yo Pero bueno, no importa No, bueno Así es como termino un viernes con dos, boludo Hablando de... Guarda que era un telo No te garantiza glamour Y muchas veces puede garantizarlo a lo contrario Sí, sí, sí Enfermedades No No se dio No se dio Y convengamos que es algo que no me llama Tipo Es como decir Uy A mí me recabe No sé Hacerlo en el auto Y a mí no Tipo Soy gordo Grandote El auto me queda chiquito El auto no le cabe a nadie, boludo O sea, la única razón La única persona que te va a decir que te gusta el auto Es por la posibilidad de que lo vean Porque no es... Sí Bienvenido Bienvenido al programa Family Friendly Sí ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En fin Bueno Yo pensé que empezábamos más tarde Porque El flyer No, estaba sin gloria Decía 22.30 Encima yo lo compartí como un campeón Así De una Yo también Todo Era el flyer Por eso hoy tenemos a Snuffy Hashtag Ni un Snuffy menos Sí Y a nadie más No sé ¿Cuántos somos ahora? ¿Está Tony Liso? ¡No! Liso No, es que no tenía la pantalla No sabía quiénes estaban Tony, Liso Snuffy Este yunzol Que siempre vota por mí Como lo quiero En fin Hoy Como bien decía el flyer Vamos a estar Haciendo el especial De Navidad ¿No vas a hacer la intro? ¡Fra, la intro! ¡Para! Por eso como verán Desterramos a la reina del invierno Ok ¿Quién falta en el programa? Sí Está bien Yo soy la reina del invierno Ahora No Así que Es mi momento Es mi momento De brillar Let it go Let it go No sé cómo Sigue la letra Let it go En fin Buenas tardes Buenas noches Buenos días Depende de dónde Cuando O qué Medio de comunicación Digital Nos estén viendo Esto es otra emisión De Geek Out TV Y no sé por qué Emma sale con Sale con Ivy Cam No sé por qué Tu imagen dice Ivy Cam ¿Ya tenés patrocinadores? Patrocina Me patrocina La pobreza Este Porque es Es básicamente El programa que uso Para linkear el celular Con la computadora Ah, genial Muy bien Muy bien Excelente Funciona Sí, pero buena onda Que me venda O sea Está perfecto Así que bueno Señores y señoritas Gamers Y Gamers Y geeks Bienvenidos a este Primer especial Navideño El cual Tiene olor A mucho ponche De huevo Para aquellos que me siguen Miren lo que estoy comiendo No sé leche granizada Con mal Espero que se vaya Y tenga helado Para mantener las frías A lo largo del programa Es la versión Es la versión conurbano De el gozo Donde ponen la Claro De los yankees O sea De la cosa donde ponen Claro Está bien Está perfecto Es un Genial Está bueno Sirve después Para limpiar la casa Ojo Sí, obvio No sé que también La voy a limpiar Después de gozo O sea Los movimientos erráticos Van a estar Acá me está diciendo Snuffy Que me odia Porque evidentemente Detectó la menta Snuffy Si abonan Totalmente Está perfecto Podemos seguir siendo Amigos digitales Está todo bien Podemos seguir siendo ¿Qué? Metí el pomo De colgarte en el freezer Suena medio porno Eso Suena bastante Impostil Más que porno También Feliz Navidad Mi pomo no es tan grande Claro ¿Viste? ¿Vos qué sos? No, yo soy Noc10 El tarrito de Noc10 Era chiquitito Muy bien Alegorías fálicas Igual Aguante Odolito Arrancamos tan Family Friendly Hoy Hoy no Fuimos al Sorak Tipo No, no, no Yo creo que Witty nos está enviando Sus ondas De Banquina Este Por supuesto Que te acepto La crema del cielo Nufi La crema del cielo Durante un montón de tiempo Comí crema del cielo Es más La crema del cielo Es crema americana Que se le cayó colorante Sereste encima Lo dice alguien Y algún Tipo Saborizante número 32 Viste Que no sabés que tiene Es crema americana Hay calizo Que él es alto heladero Hay calizo Lo confirma Que es crema Con colorante Y lo claro que lo es Por favor Pero no Es que es como que Todavía no he encontrado Un gusto helado Que no me guste O sea Hay gustos que Me gustan mucho más Que otros Pero todavía Es como que No encontré nada Que diga Che, esto nunca más En mi perra vida Menos que El pistacho Y aunque Claro No, me gusta el pistacho A mí No, o sea La crema rusa Y la crema americana Que igual está bien Los antagónicos Pero son Es nada Blanco Y nada De blanco Con otro shade Pero, o sea Es nada Es nada Boludo La crema americana Sirve como acompañamiento De un montón de cosas Tipo Brownie Crema americana Café Crema americana Si, pero Pero fíjate Que sirve como Para dar contraste De alguna especie De helado De algo Para no opacar El sabor De lo que estás poniendo O sea Es como una servilleta Hermosa No, no Pero el brownie Con americana Garpa mucho Y el sabor De la americana Siente Pero fíjate Todo lo que estás diciendo Lino Y esto no es una campaña Contra la crema americana Porque a mí me gusta Todo el helado La crema americana Todas las cosas Que nombraste La crema americana Son para con otras cosas No con otros helados Claro Entonces Y menos por sí misma El paralelismo Con la crema americana A mi entender Es la milanesa de soja Es fea por sí misma No No importa Lo que le pongas arriba Adiós La milanesa de soja No es rica por sí sola Dale No tiene gusto a nada Sí Sí Depende de cuál comes Si vos comes Si vos comes Milanesa de soja De la congelada Que te venden En el supermercado Es un desastre Sí Tienes agua de cartón Vos comes Milanesa de soja Hecha Más artesanalmente O incluso en tu casa Haces milanesa de soja Y garpa mil Chicos Pues no digo que no Igual Igual Está claro que te gusta El mondongo A mí no tengo el mondongo He tenido mondongo Ya no como más mondongo Estoy transicionando En ese camino Ah y pude decir ahora Que tengo un amigo Vegetariano Para que no me tilden De anti-vegetariano No Yo le hago Le hago full Honor A mi condición De omnívoro Un tipo Hay muy pocas cosas Pero contadas Con los dedos de la mano Que no me gustan El resto es como que Por ejemplo Otro día me decían No porque Fideos Que se yo Con aceite Si para mí Las pastas secas Si un día viniese Tendés un alien Y dice Borro la pasta seca Como concepto De la humanidad Y yo tipo No me cambia mi vida Si no existen Las pastas secas Las como Están buenas Para mí la pasta seca Es la cuchara Con la que Con la que como Una rica salsa No le tengo paladar Para la pasta seca La crema americana Para mí es lo mismo La crema americana No banco Con el brownie La crema americana Con un Con el barquillo Con el cucurucho De helado La pasta con todo Con todo lo rica Que es la pasta Es eso Que cae Entre la salsa No chicos 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 Pero está bien Se van los dos Miren Así Ya está Toma el control De este De esta transmisión Por favor ¿Cómo van a decir eso De la pasta? No No te vuelvas En lo que juraste En lo que juraste Compatir Eso fue bien Anti-vegano Si te vas a volver Vegano Tenés que ser Un alma de amor Tenés que ser No, no, no Vegano no Por favor Vegetariano Ah, bueno Bueno Está bien Seguí siendo No, esto Se va a ir a la miércoles Si yo Abro la boca Decirlo Decirlo Aguante todos los gustos Aguante todos los gustos De helado Aguante todos los gustos De comida ¿A vos te gusta comer Milanesa con fideos? Aguante todos los gustos De todo Pero aguante también Barrearse en buena onda Boludo A ver, seguro Entonces Está todo bien Si te gusta la berenjena Estranar Claro Vegano estás al mismo nivel Que una vaca Para mí Ese tipo de bardeadas Va con mala onda Para mí no Pero bueno Pero bueno ¿A qué venimos? ¿A qué venimos a hablar hoy? Estamos cumpliendo La cuota de tiempo Había pasto Hablar de Navidad Hablar de Navidad Claro Papá Noel Había un capítulo En la Liga de la Justicia De Navidad Donde Flash De hecho Va a todos Pero particularmente Flash Era Se ponía la barba O sea, ya estaba de rojo Se ponía la barba Y era Papá Noel Y va por ahí Acá Pumbencat Nos estaba Golpeando Falta Falta el Sonido ¿Viste? Es esto de la Navidad Es encontrar amor Donde no hay Es bardearse Con las Bardearse con las personas Con las que comparte el momento Para eso está la Navidad Un momento de Navidad ¿Alguien quiere empezar? ¿O empiezo yo? Arranque Así te interrumpimos La ingesta ¿Cómo es? La ingesta de helado Porque si no me voy a ver Cómo juegan al cyberpunk Eso Eso no está cool Eso no está cool No porque es ¿Cómo se llama esto? Uy, ya estoy bien puesto ¿Cómo se llama cuando amenazás? Cuando amenazás a alguien Con Blackmail ¿Cómo es en español blackmail? Chantaje Chantaje Uy, boludo Eso es chantaje O blackmail Uy, qué boludo Banco 100% Lo que dice Tony La Navidad Es pión o no De Roquefort Manteca y nuez Vite el toné Manteca y sidra La Navidad La Navidad La Navidad para mí ¿Qué es la Navidad para vos? Era entrarle duro A especiales navideños De lo que fuera O sea, hasta los En los últimos cinco años Seis Ponele Un poquito más quizás Ya lo colgué bastante esto Pero hasta mis 20 largos Era O sea, creo que me voy a especiales Navideños Y casi todos los años De lo que quieras O sea Especial navideño De los pitufos Especial navideño De He-Man Que tiene un especial navideño He-Man, boludo Donde Skeletor Ayuda a una niña Este Porque invade el espíritu De la Navidad Porque se cruza Para la tierra Pero bueno Entonces Genial que haya llegado El cristianismo A tu eternidad Me encanta Obvio Obvio Este Entonces Especial navideño Bueno, obviamente De los picapiedras De los supersónicos La primera Navidad de Shoggy Que era una película En donde Este Básicamente los Shoggy Nunca había tenido una Navidad Contra todos los personajes De Hanna-Barbera Este Los perritos Que ahora no me acuerdo De los nombres Este El grande Que tenía el chiquitito Huckleberry Hound Y todos los demás Porque es un oso Y Berna Entonces nunca había tenido Una Navidad Pero justo ahí se despierta No me acuerdo Por qué mierda Iba alrededor de eso El primer El primer El primer Me encanta El concepto Me encanta el concepto De los picapiedras De Navidad Sí Claro Antes de Cristo Bueno También los supersónicos De Navidad Que tienen Navidad Como en el año Bueno Pero Navidad En un montón de años En el futuro Se puede llegar a mantener Ahora Navidad Antes de que exista Navidad Es rupturista No Es festejar El momento El momento planetario De Yule Perdónen Pero los cristianos No inventaron nada Muchachos No nos vamos a poner Cátedra de historia Es más posible Es más Es más accesible Que los picapiedras Festejen Por Jesús Que por los movimientos planetarios No te creas No te creas No te creas No te creas Yule no es movimiento planetario Es alineación sol Y es el punto máximo del invierno Hay un montón de cosas que se solapan Sobre la cual los cristianos dijeron Che, agarremos todas estas festividades paganas Y les digo Sí, vale esto Y dale que va Y canté PRI Pero flaco Ah, pero yo canté PRI Yo canté PRI Ya está el copyright Pero yo vengo festejando El Samaginante Vengo festejando la resurrección de Osirisantes Vengo festejando como Cuchulá y Nacet Ah, no, no, no Yo canté PRI Dijo ¿Entendés? En la mesa redonda De las religiones El cristianismo dijo Cante PRI Cante PRI Hay con dibs Como dicen en inglés Y ya está Cantó PRI Y listo Se apropió Más allá de que todos Festejaban el solsticio De verano No Es el de invierno Porque encima es una fiesta norteña Bueno Sí O sea Sí Está bien Tendría que ser el solsticio de invierno Tony Si no me equivoco Porque es una No Sí, para los de allá Pero igual acá había O sea, en la parte sur del hemisferio Había cultura Sí Estaban los zonas y los foguinos Que festejaban Está mal Me cortaste El equinoccio Tomo mi manteca De cebada De ballena Pero igual Más allá de eso Comidas navideñas Sí Porque Yo dije Voy a reseñar un cómic Y dije No ¿Para qué reseñar un cómic? Si total Nadie Hace una cómic ¿Qué pasa, Celos? Acá dice mi mujer que está buscando Acá Acá está tu computadora Acá está tu computadora Esto es así en vivo Televisión verdad Televisión verdadera Sí, sí Hashtag True TV Comidas navideñas Comidas navideñas Porque algo se vino Armando ahí En el chat Para mí el Vitteltoné No es navidad Si no hay Vitteltoné Se tenía que decir Y se dijo Es más No entiendo Por qué Las compañías De aderezos No venden Como te venden La mayonesa La salsa tártara La barbacoa O la Bergamota En salsa ¿Por qué no te venden El pote de salsa De Vitteltoné? Loco Es crema En choba Si no te lo venden Es porque no vende No lo compra nadie Es así No Así de fácil El Vitteltoné No Basta boludo Vivís en una sociedad capitalista Carajo O sea Yo me bañaría En Vitteltoné Cual rico Macpato Que nada Entre las monedas Yo así En salsa Vitteltoné Bueno Ahí también En chava En Vitteltoné Es verdad Se come una vez al año Yo igual Hay diferentes maneras De comer Vitteltoné Yo cuando comía Vitteltoné A ver ¿Cómo es eso? Claro Porque la que conoce La gran mayoría Es la salsa En la cual se mete El pelleto Y que se mezcle Todo Y que quede bien Tipo Salsón Yo lo que he comido Es el pelleto No ya sé Pero Se dice Peseto Y si podés Pronunciarlo Escupí al decir La P si podés Peseto 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 El peseto Bueno no Yo durante toda mi vida Mi abuela Hacía el Vitteltoné No chorreando Salsa todo Sino El peseto Con un poco De salsa arriba Y huevo Y perejil picado Ok Ok Eso Eso fue Mi Vitteltoné La primera vez Que descubrí Que el Vitteltoné La mayoría Lo preparaba De otra forma Fue como Esto no me gusta Esto está chorreando Por todo el lado Dame algo delicado Haceme sentir Que tengo guita En navidad No Ahí tenés El exceso de salsa O sea El exceso de salsa Es crema Y anchoa ¿Vos sabés cuánto está Un coso Chiquitito De anchoas Hoy por hoy El otro día Fui a comprar A una cosa de delicaturas Hace cuánto Que no como Pancito Manteca Y anchoa Tres Tres anchoas Tipo Tres separadas Tres anchoas Tres anchoas Y te las vendían En sobrecito De tres Anchoas 50 pesos Y no es que son Anchoas del mar Adriático ¿Entendés? Cultivadas En una noche De luna llena Y alimentadas Son anchoas Es la primera pregunta O son mojarritas Sobrecrecidas Son mocos de humo Puestos así Y listo No En navidad Tiene que haber Vitteltona En navidad Aunque yo no soy fan Pero En navidad Tiene que haber Buevo relleno Sí Aquí el buevo relleno Es como que Tipo Me queda acá Me queda acá Y viene el niño Y te lo baja Recién ahí El buevo relleno Y el buevo relleno Con paté Es como Bien A ver ¿Qué más? ¿Le podemos poner harina? Para hacer lo masico Cabo Se la playa No, no, no A ver Tiene que haber En mi familia En mi familia Siempre fue ¿Qué manzana tiene que haber? ¿Pure manzana? Martín Me caí a pie En el programa pasado Ahora No, mentira Hashtag Avance la comida Cabo ¿Tú te vas a poner manzana? Me parece perfecto ¿Cómo es el hechizo El hechizo de exiliación Del paladín Boludo? En mi familia Siempre En mi familia De Vittelton Siempre fue año nuevo Navidad Era Pavita rellena Uy, qué metodista Eran de La santa festividad De los últimos días Tu familia Era Pavita rellena Empezar a preparar El 8 de diciembre Con el arbolito Y dejás de comer Después de relle Cuando desarmás El arbolito ¿Tienes que ser así? Tipo Empaná de Vittelton Listo Dale Dale que va Sí, esto Esto Que marca Todo liso Es lo que se come En Navidad vegetariana Chicos Quiero que lo sepan Esto es Navidad vegetariana Yo le digo La torre de panqueques Eh Uy, 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 uy Uy, uy A ver Vale, está subiendo De la cerveza No, oiga Esto se puede ponerle Más Navidad Eh A ver Pará, ese es el arbolito De Emma Es algo Es algo que me regalaron Moludo ¿Qué quieres que? Ay O sea, está hecho Está hecho a mano Está hecho con amor Se dice No quedes desagradecido No estoy desagradecido Lo estoy mostrando ¿Qué sabe? Quizás no está hecho con amor Quizás está hecho con Resignación Pero tipo Está bien Le tengo que regalar esto a Emma Y se lo regalaron Hago un paréntesis Con respecto a arbolitos navideños El año pasado Lo preparamos acá en casa El 24 de diciembre Listo Ya te cierro paréntesis Ah, maldito de gano Tenés Menos espíritu navideño Que Scrooge Menos espíritu navideño Que Skeletor No, porque Skeletor Ayudó a una nena Y bueno Por eso Tiene menos espíritu navideño Que Skeletor Ya está, boludo Onda Si hay algo Que Estaba bueno Hacer de chico Está hecho con pobreza Está hecho con pobreza Hoy en el primer programa ATP Navidad nazi Con Geek Out No, mentira Otra comida que no puede faltar En Navidad A mi entender Bueno, ahí ya lo dijeron Es el pionono Sí El pionono Jamón Queso Y quizás Aquellos más adinerados Pueden hacer la versión De Jamón natural Y queso untable Es tipo Ah, mirá Para que Para que me pongo el monóculo El monóculo Oh, oh, oh Soy Lord Chanchetong El pionono De Roquefort A mi me gusta el de Roquefort Rebajado el Roquefort No tiene que ser puro Porque por eso si no Como una picada de quesos Un Roquefort rebajado con nuez Sale como trompada Y lo podemos hacer tipo El que Uy, yo hago salchichas Y se me pasan O quemo una sartén Haciendo un huevo Bueno, el pionono Lo puedes hacer No hay forma De que te equivoques Uy, se me rompió el pionono No, no, listo No lo haces enrollado Haces mini capitas rectangulares O sea El pionono no te puede Esa pebinete Y yo lo cociná vos el pionono Compralo ¿Entendés? No quieres agarrar el pionono Rellenarlo Y volver a enrollarlo Por miedo a que se te quiebre Bien Los chinos ya te venden El pionono rectangular Que lo cortás Y haces torrecita No te puede fallar Te compras dos Y haces postre Claro Con crema No, porque la crema La tenés que montar Dulce de leche O te compras La pasta de bonobón Pasta de bonobón Dulce de batata Porque tiene que tener algo fresco Sí, sí No, yo hago una torta La primera vez que hice esa torta Fue para un cumpleaños de mi suegra Sí Y no lo voy a agregar Compré un bizcochuelo ¿Sí? La parte de abajo Era duraznos en almíbar Bien Con dulce de leche Bien Bien Postre noble El durazno en almíbar El durazno en almíbar Te salva Te salva De algún alcohol etílico ¿Sí? Pasta de bonobón Que la pasta de bonobón Encima te la venden Y es bastante pastosa No es untable Más bien tirando a rígida Sí Y Dulce de batata Con chocolate Fetitas finitas Y le tirás el almíbar Arriba Y queda buenísimo Porque el dulce de batata Es fresquito Y hace bien contrapunto Contra el La pasta de bonobón Y arriba Le tiré un Tiene una pincelada Suave de dulce de leche Y Un poco de TNT Como para terminar No Los ojitos ¿Vieron los? ¿Cómo llaman? Los merenguitos ¿Los chiquititos? Sí Bueno Una pincelada de dulce de leche Y merenguitos así Triturados arriba No Suena Suena delicioso Pero Está buenísimo Un plástico de patalgina En el segundo de esos Viene Ken Shuriu Ken No al revés Porque te tiene que bajar Así te lo sube La pata Claro Después Cosas Uf Cosas que Emma Emma es el tío borracho De la fiesta navideña Sí Emma es el tío borracho Lino es el que quiere mantener todo Y yo soy el que abro Y soy una cloaca Después otra cosa Que no puede faltar Es algún Y perdón en los vegetarianos Algún tipo de carne Que se debería comer caliente En navidad Por alguna razón Se sirve fría O sea Igual Ese por alguna razón Es este No es tan misteriosa Gracias Martín Por escucharnos En el auto Mientras tu vida Corre peligro Tratá de no manejar vos Porque si es con algo Que decimos Vos decís Ay no que tarados Te llevas la mano a la frente No ves Ojalá que no te pase nada Pero si por alguna extraña razón Esas carnes Que uno diría Voy a un asado Y está el Tipo El 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 chancho frío O el pollo El chancho frío Es Es así como Es algo con saña O sea Es como Es como Necesito activar Todo lo que es Todo mi colon Entonces Entonces Vaya ese chancho frío Vaya ese Poder del intestino Actívese Yo soy muy fan De las carnes asadas frías Pero bueno Es una tradición Tipo Y después Nos movemos Generalmente hay un postre Que suele ser Helado O algo Ensalada de fruta Ensalada de fruta Ensalada de fruta Suele ser uno de los Ensalada de fruta Y el postre De dulce de leche Con dulce de leche Repostero ¿Entendés? El dulce de leche Nuclear No, no va En este helado Navideño Tiene que ser tipo Crema Crema de almendras Al un gusto Franca ¿Entendés? Está el El que pide El limón este Con champán El limón champán El limón champán Gracias Ahí Ahí tenés Un uso De la crema Esa cochina Gustos de helado Frutales O helado De balde Acá nadie Tipo Nadie prende Helado Helado de balde Helado de balde Y no es lo mismo Que un balde helado Que es lo que tiene Epa Claro Claro Entonces Después De que se termina El helado Y el postrecito O la ensalada de fruta O los duraznos En amíbar Con Crema americana Viene la Mesa dulce Y ahí entra El pan dulce Entra la garra piñada Todas esas cosas Que no fueron No fueron pensadas Para comerse En verano Para nada Eso se nota Como nosotros adoptamos Como en otras cosas Pero adoptamos del norte Que es todo Onda norte Y allá tiene sentido Porque estás Hasta el lojete de frío Y acá decís Bueno ¿Qué tiene sentido? Y lo que tiene sentido Es un buen plato De hecho Había una sitcom No me acuerdo ni cuál Donde los yankees Mostraban Como se imaginaban O sea Pero postas Se lo imaginaban Porque mostraban Así nosotros Americanos Celebrando Navidad Y se imaginaban Que era con un plato De frutas Todas muy apetitosas No sé Este Unas uvas muy dulces Toda la bola Pero frutas Porque decían Claro Estos boludos Deben comer Eso en Navidad ¿Qué mierda van a comer Si no? No No ¿Qué fruta? Una rapiñada Turrón Claro Tan dulce De estos que vienen Con 11 kilos De fruta seca Y 32 toneladas De fruta brillantada Que siempre No sabes si estás Masticando un kiwi Abrillantado O una pera Que la sacaron A la hija verde No tenés idea Que mierda Es esa fruta Abrillantada Pero no importa Tiene que estar El pan dulce Porque siempre Más si lo festejan En familia Van a tener La tanda De los abuelos O tíos abuelos Esa tanda Entre los 60 y pico Y los 80 y pico Que quieren comer Pan dulce Es tipo Comió La nona Comió Media rodajita De fruta Medio huevito relleno Pero no Se mandó Dos copas de champán Y pedazos de pan dulce La nona Dale Nona Entendés Pero si Deberíamos comer Cosas Acordes A nuestro clima Es una cuestión Que creo que No nos damos cuenta Hasta que Hasta que en algún momento Hacés el click Yo creo que Por cuestión de costumbre No te lo cuestionás Decís Sí, navidad Pan dulce Garrapiñada En el momento En el momento En el que hiciste el click Decís ¿Por qué mierda Hacemos esto? ¿Por qué mierda Estamos comiendo Garrapiñadas Se hacen 30 grados De calor Y Le estoy llevando Como un chancho Porque no tenemos Frutas copadas Lamentablemente No No Pero no es Si viviésemos En el sudeste asiático Que tenés mango Fruta dragón Fruta estrella Tenés todas Esas frutas Basta Basta Eso es de hipster Boludo Y dulces Y empalagosas Sí, dale Haceme una pileta De esas frutas dulces Y me tiro No Hay naranjas Y naranjas Y como se llama Esta otra mierda Mandarinas Que son zarpadas En dulce No son fáciles Escuchame Y sandía Y kiwi Y está buenísimo El kiwi Le importamos La banana Medio que también Dale En navidad Agarrás un melón Frío Mantás heladera Lo sacás de heladera Le cortás La parte de arriba A ver Vino blanco Frío Juguito Y ya está Papá Qué fruta El dragón No tiene ni por qué Ser blanco Eso ya es muy manija Igual Si yo le metí cualquier cosa El tema que nosotros Señores Y acá me van a tirar De hipster O que van a tirar De cocineros argentinos O cualquier otro Estupidez El tema El tema Señoritas Señoritas Señoronas Y señorotes Es que Tenemos una Pentalogía de frutas Onda Naranja Mandarina Manzana Pera Pera Y banana Sí Y puede jugar Alguna sexta Ahí Pero siempre El durano El durano El durano El durano La ciruela La frutilla La ciruela La ciruela La frutilla Que son todas caras Bueno Hoy en día El mantecol es barato Boludo Pero vos te comés Un pedazo de mantecol Y lo estás digiriendo Por tres meses El otro día El mes te comés Una ubica Y así Llega navidad Llega navidad ¿Vos te querés Comer eso de postre? Bueno Sí Está buenísimo Te comés un mantecol entero Pero te queda acá ¿Cómo lo bajás? Con media botella de sidra Claro En vez Si me decís Como dicen ustedes Placito de fruta Y estoy en un bacanal romano Uva Cereza Frutilla Escuchemos una cosa Y estoy cuatro horas comiendo Y después los dedos Con un pedazo así Bacanal romano Bacanal romano Una hora acá Con el pedazo de mantecol Y no te baja Y listo No comete más comida Bring me the vomitorium El vomitorium Pero aparte La ensalada de fruta Me encanta como los romanes salen en inglés Obvio Pero La ensalada de fruta La ensalada de fruta Es bajativo Entonces Qué mejor que comerse ensalada de fruta Después de haberse llenado De un montón de Boludeces Y comer Chancho frío Comer Este Vitteltoné Ensalada de fruta Es más La ensalada de fruta Y aparte Le mandás hidro adentro Y lo haces un clericón Medio Medio ahí Medio copado Y vas como piña Sí Ya sé Pero Es así ¿Sabés lo que pasa? Vivimos en una sociedad consumista Que es más fácil Pelar 64 frutas distintas Para que después te dure 10 minutos En donde te lo bajaste En 8 cucharadas O ¿Me entendés? Abrir el turrón Abrir el mantecol Abrir la garrapiñada Las nueces bañadas en chocolate Te tiro un tip ¿Vos querés fruta? Yo también como fruta Nueces bañadas en chocolate Almendras con caramelo No, pero El problema con eso es que El problema es que Y que Lo ato Aprovecho para estarlo con eso De que decíamos ¿Qué es Navidad? O qué sé yo Esa parte dentro de la comida Navidad O sea Es comida que no aparece El resto del año Y es parte de eso O sea El mantecol Por ejemplo Que es bastante emblemático Sí Y hay un par más Pero mucha es comida Que no ves el resto del año O sea Este Inclusive Hasta algo Tan silvestre Como las almendras Bañadas en chocolate No son imposibles Pero no es una cosa Que vos decís La encuentro en cualquier lado En cualquier momento En cualquier parte O sea Si vas No sé Voy en mayo Voy en cosas Este El día de cañado de casta En mayo todavía Tiene turrones Bueno No no Eso se llama El estado bromatológico Eso se llama Eco brick Eco brick Según la necesidad Es comida O es un arma O lo contundente O material de construcción O material de construcción Pero Lo importante Es Que coman Lo que les guste En navidad Sí Porque me parece Que aquí de la cuestión Es lo que dijo Emma Son cosas que uno no come Durante el resto del año Entonces A vos te cabe Como bien dijo Linu Hacer el clericó En media sandía Con pedazos de fruta Y vinos dulces Bienvenido sea A vos te gusta Ponerte Hasta en la pera De mantecola Y garrapiñada Bienvenido sea Siempre y cuando Eso no te lleve A hacerle quilombo A otra gente Y a desmadrarte Bien Si te hace bien Porque si no Va a terminar Va a terminar Alguien que le van a romper La crisma Sí La crisma Oh Eso no lo dice nadie Boludo Pero es el momento No Especial de navidad Hay que decir Que le dice la crisma Sí No no Van a romper más La crisma Yo ahí quiero mencionar Dice Tony Willis Una vez pedí Vitteltonel De vacaciones En abril Me dijeron que solo Lo hacían a fin de año Pero estaba en el menú Igual Juicio Te banco O sea Yo me hermano con eso A mí me pasó De ir O sea Es otra cosa Pero el tema De que te hagan ese boludo Me pasó de ir a un bar Que tuvieran Bloody Mary Pedir Bloody Mary Y que el barman Me dijera ¿Qué es eso? Y que cuando le dijera Lo tenés en el menú Se hace con tomates Y cosas Se me cagara de risa En la cara Encima Acá tenemos birra ¿Qué querés? ¿Birra o agua? O sea Ese tema De tener algo En el menú Y no poder presentarlo Quizás el barman Había empezado Ese fin de semana A laburar Y todavía No se había estudiado La carta Y es un Bloody Mary O sea Si sos barman Y no sabés Lo que es un Bloody Mary Está bien El Bloody Mary No tiene sentido Perdonen a aquellos Paja Volver a hacerlo Por el tomate Claro ¿Entendés? Bueno A mí El Bloody Mary Te lo vende Marolio ¿Entendés? Te vende El coso De por el tomate Con el odio Bueno Bueno Y le tirás Un criador Y ahí tenés María Sangrienta Tenés Teniendo 18 años Tengo Bloody Mary Acá A ver Los hijos de puta Habían agarrado Una botella De esas de salsa Para pizza Habían tirado Un toque Y le habían sacudido Adentro vodka Y yo O sea 18 años No era muy Discriminador De cosas Pero me ¿Qué? No Gracias Claro Yo me acuerdo Una vez Habíamos ido De vacaciones En Villa Gesell Con los chicos No tiene nada que ver Con Navidad Salvo que era La primera quincena De enero Y estamos ahí Cerquita de Navidad O sea Vale Vale Como anécdota De Navidad Habíamos ido de vacaciones A Villa Gesell Con los chicos Y segunda Tercer noche Salimos de caravana Joda Joda Que se yo Blablabla Volvemos a la casa Y estaba el mate Que se había tomado Durante la tarde Hasta las 8 de la noche En la playa Estaba el mate Ahí en el medio De la mesa Y no me pregunten Por qué Uno de los chicos Abre la heladera Y había una botella De vidrio Con destornillador Y no tuvo mejor idea Que dije Uy Voy a tomar unos mates Le tiró un hielo Arriba del mate Y empezó A tirarle El destornillador Al mate Con hielo Que era Era un tereré Lo peor de todo Es que estaba rico Joder Acá Mi mujer Le está agarrando Un Una línea cerebral Una embolia En una embolia En una embolia Un montón de cosas Pero bueno Otro infaltable De navidad Es la música De navideña ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto No 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 Es tan infaltable Como La canción Del feliz cumpleaños En los tenedores Libre chino ¿Qué? Feliz 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 Calocola Sí Te dejo Todo 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 El musical A vos Lino Venía Venía a traer A la mesa Los infaltables Navideños A nivel Internacional Si hablamos De infaltables Navideños Tenemos que hablar De Last Christmas The One ¿Sí? No sé Si lo tienen En mente Pero esa canción No No voy a cantarla Pero no importa No le quiero dar Con el gusto Todo el hizo Porque si no Si vuelvo a cantar El lunes y el miércoles Lo tengo volviéndome a pedir Caraboque Caraboque de dibujito Y caraboque de literatura Ema ¿Hacemos silencio Hasta que Linus se ponga a cantar? Sí Cantás bien Boludo O sea Si fueras O sea Hablá Hablá lo tuyo Pero cantálo un cachito Ni siquiera toda la canción Cantá bien Me dice Caradura ¿Cuándo me viste cantando? Hace Dos semanas En el programa De Caraboque Eso no puedo cantar Eso no puedo cantar No Lectura de lunes y caraboque No bueno La cuestión de De las canciones navideñas Dejan mucha guita Hay datos que Las canciones navideñas O sea María Carey Básicamente vive Gracias a La de All I Want For Christmas Is You Sí Yo también Solo la quiero Por eso Bueno Igual Antes de los ataques Neuróticos que tuvo Pobrecita Más todavía Hay mucha gente Que ve un tema Igual Sí Bueno Bien Y acá todo listo Acá todo listo También lo trajo La película About a Boy Una muy buena película Hugh Grant Hace de un tipo Que vive De las regalías De la canción De navidad Del padre A ese nivel Se vive bien Con las regalías De canciones de navidad La onda es Pegar una muy buena canción Y que suene A ver La de One Es del 84 Y yo Hace un par de años ¿Cómo es la de One Que ahora no me acuerdo? La de Last Christmas I give you my heart Y no me acuerdo Last Christmas I give you my heart The very next day You threw it away Ahí va Emma Next year Y así Sí Y así sigue Sí Ok Nunca la escuché No La escuchaste Bueno Pará No Hasta que no La cante Linux Yo no la voy a haber escuchado Cosas Ay no No estoy en cosas Bueno no importa Le iba a poner Pero no estoy en Chrome Pequeño Shory Señor francés Bueno Uy la la Nada Son temas que venden Un montón Que la gente Se llena de guita Con eso Y que A ver Al nivel En el que esto funciona José Feliciano Sigue ganando Regalías Por Feliz Navidad Aníbal Internacional Carajo A ver Es gente que puede dedicarse A rascarse las bolas Y recibir guitas Hacía toneladas En diciembre Sí Yo no entiendo Cómo No me supera Y mirá que Vengo del palo De las finanzas No lo entiendo No tienen vergüenza Porque pasan los temas Hasta en la sopa Te los pasan Lo pasan en publicidad Pero lo pasan En todas las radios Es la razón Porque Macaulay Culkin Sigue ganando dinero Porque en Mi Pobre Angelito Unido Son dos peliculones Por eso gana dinero Hace 40 años Imagínate Mi Pobre Angelito En Halloween Alta película de terror Pensalo Así Rápido En 5 segundos ¿Cuál es tu mejor película De ejercicio mental? ¿Cuál es tu película Favorita de Navidad? Viste que hay Como todo un subgénero O un pseudo género Que son películas de Navidad Bueno Pensaste tu mejor película De Navidad Ahora imagínate En Halloween Y es recontra de terror Y no porque sea Halloween ¿Qué sale? Christmas Carol De Disney Bien Ahora pensale en Halloween Funciona igual Porque siempre El fantasma de la Navidad Futura Siempre te mete Un ojete Un ojete así O sea Siempre va como el oro Para mí La mejor película de Navidad Es duro de matar uno Y me lo aguanto Vale R de hipster Eso Fran R de hipster Yo lo único que te voy a decir Yo lo único que te voy a decir Hay una historia De amor inherente En donde el Esposo Fracasado Gana de nuevo La confianza de su mujer Se termina Genera un amigo Que no ve A través de un walkie-talkie Que mejor Historia de amistad De reconciliación Que duro de matar uno Dale Yo solo te voy a decir esto Vi un meme Que hace tipo Tres días Que decía Si duro de matar Es una película de Navidad Si califica Esta también Y está una imagen De Batman De Batman vuelve Sí Y Batman tirándose así En el coso Cayéndose de los árboles De Navidad Cuando va a buscar El pingüino Vale Vale Está perfecto Batman vuelve A película de Navidad Sí Tim Burton Ha hecho La de Nightmare Before Christmas De Jack Que iba a hablar De Agus Y acá Me pongo de pie Y vengo a hablar A la memoria A la memoria De una persona viva No No es de Tim Burton No es de Tim Burton Es de Henry Selig Esa película No es de Henry Selig ¿Y Tim Burton ¿Qué hace? Le pone la plata ¿La escribió? Bueno ¿La escribió? ¿La escribió? Es parte de Tim Burton Sí Pero la película La dirigió Henry Selig Ah Yo no dije Dirigir O escribir Bueno Basta Basta Canallas Los dos están equivocados Si yo paso Mía ¿A quién se le paga Regalías? Si yo paso The Nightmare Before Christmas A Emma A Emma Ok Bueno A Henry Selig Vieja En realidad Se la lleva toda Disney En realidad El tema De a quién O sea Si vamos a poner Los técnicos El tema De a quién Se le paga Regalías No es válido Porque siempre viene Alguien que te viola Con eso Y vos decís Podés ver A quién Se le están pagando Las regalías Y decís Ah Este es el responsable De hacer esto Y si vas a ver Decís Este chabón Lo único que hizo Fue ladronear O sea Es como Decir Hablando de cómics Ah A quién se le pagan Regalías A quién le corresponde El título de Captain Marvel Ah A Marvel ¿Quién inventó El personaje? ¿Quién puso El primer nombre DC Durante muchos años Pero durmieron La siesta Para registrarlo Y vino Marvel Y dijo ¡Tara! Mataste Y sacaron Un personaje Que era de mierda En ese momento Después lo hicieron bien Pero en ese momento Dijeron Quiero quedarme con el nombre No sé Un bicho raro Captain Marvel Ahora Listo Y bueno Pero bueno Bien Así que Sí Este He laburado Afuera En época navideña Y he escuchado La canción de Guam Hasta el hartazgo He escuchado La canción De María Caray En las calles Hasta el hartazgo Sí Lugares donde A ver También tengamos en cuenta esto El espíritu navideño No se vive mucho En las calles A nivel local Antes se vivía Antes puede ser No doy fe Ahora El espíritu navideño No se vive en la calle Yo hace 10 años Doy fe que sí Ahora no Ahora estamos en cuarentena todavía O por tu crisis Básicamente No nos vamos a meter en política Pero Pero Afuera Se sigue viviendo Tipo en las calles Se escuchan Canciones navideñas Por todos lados Eso Los cago a tiros Pagar regalía Así como Los cago a tiros Yo quiero dormir A la noche Yo enfrente En horario comercial Ah listo En horario comercial Todo bien Pero yo enfrente de mi casa Llego a tener El fanático de ese yankee Que se adorna toda la casa Como si fuese una pantalla IMAX Con las lucecitas De banjo De colores Y lo mínimo Que le hago Es Ponerle Cuatro tiros al perro Y que venga A buscar John Wick Me importa Treck y noto Mira que yo amo los perros Pero si así Se ha tentado Contra la humanidad De convertir El frente de tu casa En una pantalla De cine No flaco Pero hacerle saltar La térmica Para que le vas a matar Al perro Para que aprenda Son dos semanas Para que aprenda ¿Ves? Se te cortó La conexión Por decir eso No No IBCAM IBCAM Te sacó El esponsoreo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Nada, así que eso Quería hablar un poco De la Cómo hay gente Que se llena de guita Solamente porque La pegó mucho Con un tema En este ranking Los top O algo así Tengo Tengo Los más vendidos De Ventas digitales Sí La Primero Vamos De abajo para arriba Puede Número 5 Está Pentatonix No sé si los conocen Ubico el nombre La banda Pero no sabía Que habían hecho La canción de navidad Unos flaquitos Que Flaquitos y flaquitas Acapella Que de hecho Si son menos conocidos En YouTube Acapella Sí Sí Gente que canta acapella Cantando Alilu Unos grosos Unos grosos A ver Si te gusta Si te gusta La canción Acapella Sí A mí La acapella Me la baja un toque Es como ¿En serio? No entendés nada De música ¿Boludo? No 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 Yo no diría eso Pero ¿Hay temazos acapella? No No te gusta No Está bien No me gusta Está perfecto Está perfecto Sí Sí Bueno Canción La quiero a Tarria Tirándome Un especial de navidad Ahí banco Que alguien me venga a cantar Durante toda la noche Que Tarria Turuno Me cante Hasta que yo me quede dormido Un par de canciones Eso te pasa Ema Ema después Ema después dice que no es el tío borracho de la fiesta Mirá En este momento está haciendo Y a palos Todo lo posible para demostrarlo Es el cuadro conectable Qué bien Todo mal hecho Quiero decir algo con esto de la musiquita Yo sufrí Pasaron 24 de la noche en la casa de una tía mía En la cual Esa tía había tenido un rapto pasional Y Al colegio Había tenido un rapto pasional y religioso Y llenó la casa De Papá Noel Con distintas musiquitas Y de angelitos Con distintas musiquitas Y de arbolitos Y muñequitos Y había por todos lados Al punto tal que vos estás en un lugar En una habitación Y quizás escuchás como mínimo Tres musiquitas distintas Entonces No logré No, mentira No logré Para el que me diga Bueno Dos semanas al año Bancátela Que se mantien Ocho horas de una cena navideña Con esas musiquitas de fondo Te saltan a térmica Y te convertís en Januel Así que No me jodas Por eso Igual muy noventas Lo de la musiquita navideña Yo creo que Es algo que traemos Desde los noventas Y hace pocos años Que mi familia Dejó de poner musiquita navideña En la luz del arbolito ¿Ninguna? ¿Nada? ¿En ningún momento? No No, 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 no Antes sí Antes era como Desde que se prendía el arbolito Hasta que nos íbamos a acostar Musiquita navideña Sonando de fondo Ya está Esa época quedó atrás Afortunadamente No, pero Alguna canción Al final Yo mirá que Sabés Yo te digo una cosa Yo Me sumé ahora Estos últimos dos Pero vengo mirando Y Vos sabés que Cuando la gente decía Lo del karaoke Yo a veces pensaba Puta madre, boludo Es como O sea, entiendo Pero también como Pobre Porque es como Vos laburaste un programa O trabajaste algo Pensaste algo Y te dicen Metete en el orto Y cantá, boludeces Pero ¿Sabés qué? O sea, estoy empezando A estar de acuerdo con ellos O sea No seas amargo No seas amargo O sea Un poco No, no, no Bueno Seguimos Puesto número 4 Ahí sí Con doble Doble multiplatínium De 1984 Last Christmas De One Doble Multi Platínium ¿Sí? Bien Puesto número 3 También doble Multiplatínium Del 2011 Una canción Que se llama Mistletoe O Muérdago De Justin Bieber Hermoso Hermoso Uno de los más vendidos En digital No la conozco Pero No importa Da para eso Segundo puesto Con triple Multiplatínio Está Y si hacemos Un muñeco De Frozen Ah, bueno Sí 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 De Navidad Bueno Pero es el espíritu De Vos no podés decir eso Estás metiendo A Bruce Willis O sea Usted Pero para 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 Frozen No pasa en Navidad No, no No estoy de acuerdo Pero Bruce Willis Es una película De un ninja Así como Duro de matar Duro de matar No, Bruce Willis Pasa durante Navidad Bruce Willis Es una película Pasa durante Navidad Y vale Bruce Willis Es una película De un ninja Que le invade Un edificio Justo el 24 De diciembre De no sé qué año 25 Y O sea Pasa toda la película Y de carambola En la última escena Se ve que hay un árbol En el fondo Que si miras bien Tiene luces de colores Por error Era la fiesta De fin de año De la empresa De la esposa Entonces No es de navidad Pasa en época De navideña Pasa en época De navideña Perdóname Ya pasó navidad Ya pasó navidad Bueno, no importa Puesto número uno Es época navideña Es época navideña Te lo sigo discutiendo Espera, espera ¿Cuál dijiste Que es el número dos? El de Así hacemos un muñeco Sí La de La de Frozen Puesto número uno Sexto Multiplatino Sexto Multiplatino Todo lo que quiero Para navidad Sos vos De María Grey Canción de 1994 Y sigue primero En los charts De canciones descargadas De navidad Bien, por allá ¿Ah, sí? Sí, olvídate Ah, sí Perdón Storyline De duro de matar El policía Shurk Se fue Uy, se cayó Pancho No, pero Mata, boludo Vos se supone Que sos el mejor De todos nosotros No podés No, te Bien He dicho Pancho Te bajé Durante ese momento Te bajaron No se escuchó Nada de lo que dijiste Lo vuelvo a decir ahora No tengo drama Decirlo de vuelta Decirlo de vuelta Estoy en desacuerdo Pero la libertad de expresión No se puede negar a nadie Dale, dale, dale No, pues me van a variar No lo voy a hacer No No No, decilo No, te prometo Que te van a ir El policía El policía Juan McClain Juan McClain Juan McClain Dale Juan McLaren Juan McClaren El ¿Cómo se llama? El resumen Tiene un nombre El resumen La sinopsis La sinopsis, gracias chicos La sinopsis de ¿Dónde estás? Acá Sinopsis Según IMDB Borracho de mierda El policía Se cae Se cae Fran Cuando empieza a hablar No sé qué pasa ¿Por qué haces esto? Eso es somático ¿Por qué haces esto? El borracho No soy yo, boludo Porque a él No soy yo El espíritu De las De los programas El espíritu De los programas Pasados Te voy a llamar Agustino Ahora en adelante Sos Agustino Agustinu Aguslinu 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 Ahí está Listo Me faltó la S Bien Ahí está Ahí está Otra cosa que sí es costumbre En casa Es El especial navideño De Rafael Nadie te preguntó Lo dije igual Lo dije igual Esto está Esto está como En la cena de navidad Justamente O sea ¿Qué dijiste tío? Me chupa la pija Y había que poner picantes Y estamos recreando Obvio Obvio Ya tenemos al tío borracho Tenemos al que abre la boca Y es una letrina Y tenemos al facho dictador Visitado por los fantasmas De las programaciones pasadas Y tenemos a Y tenemos a Y tenemos a la que no vino Porque la va a pasar Un año nuevo Claro 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 Y ahora falta que caiga La vida con la otra Agüiti En tanga roja Diciendo Jojojo Yo iba a hablar De un par de juegos De Ah No Igual Sabes que El tema es que O sea Por ahí en algún momento Pero No sé si te sorprendería A mí me sorprendió un poco Lo poco que hay Boludo De juegos con temática De juegos con avenidas Sí Hay menos O sea Uno pensaría Existen más o menos Registrados en la BGG 120.000 Ajá Los tres mejores Están en las posiciones Que está bien que la BGG No es O sea A ver No es como un parámetro Absolutamente duro ¿No? Pero los tres mejores Son posición tipo 2500 5000 y pico Y 8000 Y esos son los tres mejores Este No quiero decir nada Pero ¿Sabes quién tiene un juego de mesa? De navidad Die Hard Die Hard De la Católica Sport Game Está en el puesto 7000 De la BGG No, no Estamos De acuerdo Está todo listo Que no son lo mismo Pero La joda Es temática navideña Igual El Monopoly Monopoly y navidad Claro Seguro existe No, claro De hecho O sea Yo cuando dijo Estos tres que mencionaba Son juegos Que se salen de Digo estos tres Los siguientes Cuatro o cinco son O cosas como eso Que él acaba de decir O expansiones navideñas De Munchkin Claro Hay una expansión navideña Del ¿Cómo se llama este? Del Zombie Dice ¿What? ¿Qué? 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 Zombie Dice Sí, lo conozco Lo tengo Bueno, ahí hay una expansión navideña Que es Papá Noel es Zombie Si mal no recuerdo Para Zombie Dice O Dead of Winter No, Zombie Dice Zombie Dice Es un juego bien Sí, sí, sí Lo conozco La latita De cartón Que ni siquiera es la latita El tubo El tubo De papel higiénico Zombie Dice 2 It's a very undead Christmas Dale Y vos te llamás El experto Juego de mesa Así Entre Die Hard Juego de mesa Die Hard Película Y Zombie Dice Ya está Yo era Yo era el que estaba defendiendo Tu puta libertad de expresión Sácalo 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 Ahí está Ahí va Ahí está Perfecto Esto se fue a la mierda Muy rápido Estamos Ustedes Ustedes Estuvieron bien Si creen que todo esto es improvisado No Nosotros estuvimos toda la semana pasada Guionizando lo que iba a pasar Esto es alto guión O sea Esto es alto guión Esto es Scorsese Cada 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 trago Cada trago que yo doy Acá tengo el Lo estoy leyendo O sea Claro No pero Buscalo Lo de Lo de Zombie Dice El Zombie Dice 2 Creo que es la primera expansión El 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 Zombie de Navidad Ese no sé En qué puesto está en la BGG Último No Está guionado el 3,5 en sangre de Emma No Eso es full acting Emma son Actormipódico Esto es agua Todo esto está vacío Siempre estuvo vacío Ya estoy empezando A pensar que eso no era cerveza Y en realidad era vodka Y vos ya tenés adentro 900 mililitros de vodka Yo tengo adentro Todos los diablos Opa Opa, opa Che Y Algún juego que haya En serio posta No hay ningún juego de mesa Que haya Reflejado como el No Hay Chris Mascarrol Y ese tipo de cosas No Chris Mascarrol no Estos 3 Que yo decía Que igual están en esas posiciones Tenés Uno que se llama El más nuevo Salió en 2017 Y tuvo una reedición en 2019 Que se llama Christmas Tree Y es un juego Está simpático Pero es tranqui Es un draft Se hacen juegos de draft Tipo Sushi Go O esas cosas El tablero Es un árbol de Navidad En blanco Como para rellenar Y básicamente Vas robando objetivos Que hay como Tres tipos de losetas Para poner De bolitas O de hombres de jengibre Que es bien típico De Estados Unidos O de no me acuerdo Que otra mierda Otros boludeces Y bueno Vos vas tratando O sea Tenés una mano Tratás de ubicarla mejor Para escorear No está mal Pero bueno Tranqui Y después Los otros dos Tenés Uno que es un Worker Placement Que tiene un poco más de Tiene un poco más de ganas Así todo Está medio fallado Pero bueno O sea La idea está simpática Más allá de que la ejecución Patina un poco Cada jugador Que juega Hace Worker Placement Tiene cuatro De los Duendes O como se llamen De los que laburan En el taller de Santa Y aunque empiezan iguales Los podés ir diferenciando O sea Hay acciones Que vos los podés mandar Para como que se entrenen mejor Y vas tratando De construir regalos Los regalos Son tarjetas objetivos Que te piden recursos Entonces O los mandás al shop Para ganar los recursos Esos tipo Tela Metal Y no sé qué mierda Y cuando completás Lo suficiente Te llevas la carta objetivo Que hiciste un caballito De madera O lo que mierda sea Y vale punto de victoria Este Va más o menos Por ese lado Está simpático El tema es que Tenés que tener muchas ganas De un juego De navidad Porque Es un Worker Placement Entonces vos decís Bueno, bien Ahora decís No, yo Lo que voy a jugar Lo voy a juzgar Como juego Y hay como Veinte Worker Placements Mejores que eso Y el tercero Este que acabo de decir Se llama Santa's Workshop El primero era así Dije Christmas Tree Y el último era Pregunta a Tobelizo Si es una especie De Kitchen Rush No No son Ninguno de los dos Que mencioné Es tiempo real Son Por turnos Y el último Que iba a referir Era Los 12 días de Navidad Que acá No solemos hablar de eso Pero en la cultura Yankee suele hablar De 12 Days of Christmas Y ese es el Dentro de todos El más boludo de todos No está mal Pero bueno Es muy boludo Básicamente Tenés que levantar Como escoreo Las 12 cartas Que son los 12 días de Navidad Y cada carta vale El punto Que es O sea La primera carta Vale un punto La segunda dos Y así Ok Y tenés Y tenés Un mazo De cartas Que son Que está compuesto Por del 1 al 12 Pero tantas copias Como eso O sea Hay un 1 2 2 3 3 Y así Y robás 12 cartas Y el que juega La carta más baja Se lleva el día Se la juega El simultáneo Se lleva el día La más baja El tema es que al final Este Además de escorear Los días que te llevaste Escoreás Las cartas Que te quedaste En la mano del día Si sos el que tiene mayoría Que por ahí suena Medio confuso En decirlo en el aire Pero básicamente Es un juego De control de mano De ver cuánto te llevas Y cuánto te quedas En la mano Te hace dudar De qué jugás Y qué no jugás O sea Es boludo Simpático Pero Estas 3 cosas Que acabo de mencionar Son las 3 mejores cosas Que hay con temática De Navidad Acá Tony tiró Un dato Que es verdad Sí No hay nada Davideño Que 2 tíos O padres Hablando a un costado Con una copa de sidra Sobre cuáles son Las mejores rutas Guatajos Para ir a la costa Sí 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 O El Adolescente Que con la plata Que juntó Se compró Alto fosas artificiales Y quiere empezar A tirar fosas artificiales Desde las 11 de la noche Y todo Estudar a todos Los animales De la cuadra Sí Yo soy pro Basta fosas artificiales A mí me encantan Los fosas artificiales Pero no me justifica No, no Pero no me parece Que justifique El sufrimiento De ningún bicho No, para nada Para nada Yo estoy en esa Y después quieren comer Chancho frío Dale No No, no es lo mismo O sea Igual Al carro Al carro yo no me lo como Al parro No No me lo morfo Es un counterpoint Válido el que hace él Pero hasta ahí O sea Yo quería Yo quería Yo quería chancho frío La puta madre Yo cuando corto El asado No escucho Que la vaquina Ay, me duele Tampoco Pero que no lo escuche Boludo O sea Si fuera Si vamos por esa lógica Es como la de Ponerle un poco De cloroformo Alguien Y comételo No, es duro Es duro Es duro La carne Border Completamente Border Soy En Nazi out No, boludo O sea Yo pienso más como Pancho Pero no soy O sea Es como que No dejo de reconocer La validez de los puntos De los que están En el otro lado Ah, no Sí, sí A ver Hay puntos válidos Para ambos lados Del espectro Y claro Para el que piensa Que es una película De navidad Y para el que piensa Que es una película De acción Claro Hay gente que está acertada Y gente que no Y listo Eso es simple Acá por suerte Este pibe Pancho Que siempre nos sigue Este pibe Yumsol Digo que siempre nos sigue No sale bien el chiste Yo lo sé Mandó los links A la BGG De los juegos de mesa Que yo nombré Y también mandó El resumen De De Die Hard 1 Para que vean Que es ahí De navidad Me gusta Me gusta la idea De estar en una fiesta Con un arbolito Con guirnalda Y cosas muy calóricas Y estar pensando En cómo tomarse una ruta Para ir a la playa No es tan raro Opuesto No, no, no Pero conceptualmente Opuesto Pero podés ir a la playa A comer Kilos de grasa ¿Por qué no? Claro Pero el calor Que genera todo El lore navideño Uy, pero boludo Estás a full Con la termodinámica O sea, está todo bien Estás poniendo Muchos votos O sea, mucha confianza En el conocimiento De la gente En el pensamiento crítico Creo que es Hora No hay apuro Porque esto puede Durar tanto Como queramos Y está todo bien Con eso Pero creo que es hora De que antes Que estemos cerca De cerrar Que te tires Cinco minutos Menos tres minutos De una canción ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pero ¿por qué no, boludo? O sea, ¿por qué no? Y encima Hacelo de gratis Y les vas a tapar la boca ¿Entendés? O sea, mirá Canté Ni cuando me lo pedían O sea, ya está La semana que viene Podría Va a empezar a cantar Y va a terminar La transmisión Y tipo Yo cante Ustedes no me escucharon Pero les va a ustedes Ah, no es mala No, la semana que viene Puede que cante Ah, me gusta Me gusta esa Me gusta esa promesa La semana que viene Puede que cante Sí Yo creo que La semana que viene Va a tener sentido Que cante Esta semana no tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido No, pero Una rave de triglicéridos Me encantó esa frase Me la voy a tatuar acá Una rave de triglicéridos Me encantó Me encantó esa frase Pero por qué no Boludos Bueno Yo no quiero ser más traidor Pero Es más, ya tenés dos birras encima Basta No, esta es la cuarta Pero La va sacando del balde Eso es lo más Es el balde de contención La sabía guardar ahí Mirá, ahí Stuffy Te dice que la semana que viene No puede más No tiene internet No sé Dale O sea Va a estar subido en YouTube Para que lo vean Cuando vuelva a internet Exactamente Así que bueno Se están preocupando por vos Y te preguntan si cenaste algo No, si tomo no cenó Me encantó Me encanta Es un nombre Con políticas fuertes y definidas Es que Tengo un espacio limitado En el estómago Y hago una cosa o la otra Está bien Perfecto Con el chan O digerís calorías Está perfecto Claro Claro Es eso Es una medida Básicamente de contención No, obviamente que no manejo O sea Soy pelotudo Pero hasta ahí Soy pelotudo Cinturón amarillo Claro Soy pelotudo Soy pelotudo Pero en casa No Te puedo decir que hasta Cinturón marrón Si querés Pero Ahí sabes cuando no llegas al baño No Come on Se viene el stream De principio a fin Van a ver como El flequillo toma vida Y los ojos se ven a la antropía No Tony Te quiero Bueno Con esta nota alta Este programa guionado Que ha sido Bellísimo Si ustedes nos imaginan Acaso y tuviésemos guita Que la podríamos tener Ustedes podrían donarnos A través de Patreon Uno cafecito Si tuviste Viene ese gancho La podríamos Acá Imagínenselos Tipo abajo de Ema La mesa Con el mantel rojo Y los restos de comida A medio comer ¿Entendés? Detrás mío El arbolito De navidad grande Y las luces florescentes De Ema Son los fuegos artificiales De De Son los Son los fuegos artificiales Hay que ver El programa de Ema Con la mesa Y Ema tirado así Arriba de la silla Pero pibe Esta es la cuarta Cerveza Nada más Pero tío Son las nueve Vea Guarda que te contacto Por necesitar defensa legal Claro Así que bueno Con este Hermoso programa Vamos a dar Por finalizada Nuestra transmisión Gracias por habernos Acompañado Como siempre Muchísimas gracias Por habernos dejado Entrar a sus casas A sus computadoras O como En el caso de Martín A sus A sus autos Mientras los escucha Mientras viaja Martín video Diez capítulos de Cove video Es Es muy buena serie Pogré Mi objetivo en la vida Es muy buena serie No dejes de mirarla Andás sabiendo que Andás preparándote para un Arras cuando termine Pero bueno Ah Dárselo en la pera O sea Cuatro Claro No está bien Es para dárselo en la pera Tiene que preparar Cuatro cervezas En un pal Esta es mi cuarta cerveza Y yo puedo A ver Acá el que se Pusilleo Pusille animoso Es Agustinu Es Agustinu Aguslinu Es Aguslinu No Ahí dice Agustinu Yo no le diría Aguslinu Pero dice Agustinu Yo respeto Así que bueno En Ufi igual tranca Porque nos vamos a ver El lunes Con otro club de lectura El miércoles Con otro Animiércoles El jueves Tienen el Spin-off De Ahora Mañana Con Linu Tony E invitados estrellas O invitados estrellados Todavía no termino De entender bien eso Y el viernes De la semana que viene Tenemos el cierre De la temporada 2020 De Geek Out TV A todo trapo Va a haber invitados especiales Va a haber coreografías Va a haber música Vamos a hablar de cine Vamos a hablar de televisión Vamos a hablar de juegos de mesa Vamos a hablar de juegos de rol Vamos a hablar de cómics Si el bardo no canta Me voy a bardear mucho Claro Vamos a hacer Un alto bardo de quilombo De todo Así que Esténse atentos en las redes Porque va a haber Algunas sorpresitas En las redes Como siempre Nos pueden encontrar Como Geek Out Art En todas las redes Facebook Telegram Instagram Discord Twitch Youtube Ya me olvidé Cuáles dije Cuáles no Lo mismo de siempre Ustedes ya nos conocen Denle me gusta Y compartan Si esto lo ven en Youtube Si lo ven en Twitch Denle corazoncito Que es seguir Y también Compártanlo Porque está bueno Si lo ven en Youtube Por favor Dejen sus comentarios Que eso Ayuda a que el video Este más alto Se los agradecemos Los sábados Como siempre El espacio Geek Out Está iniciando Nuevamente Las jornadas De juegos de mesa Previa inscripción Dado que es cupos Limitados ahora Y Mrdm.store Sigue vendiendo De los mejores juegos de mesa Juegos de rol Juegos de dado Juegos de cartas Y Juegos jugones Para todos aquellos También libros Si tienen alguna Pequeña sección De literatura También ¿Qué otro chivo Me falta por mandar? Cafecito Cafecito ya lo viste Y Patreon También Si nos quieren dar Y Vamos a crear Otra nueva plataforma Que se va a llamar Una birrita Para que Emma Tenga un sponsor Una cámara web Hagale dos birritas A Emma O sea Antes de Antes de tomarme el pelo Anímense a cantar O sea Yo ya canté ¿Vos Lino cantaste? Yo ya canté Listo ¿Vos Semba cantaste? Ah, creo que no Bueno Entonces Como venía diciendo En la próxima O cuando se les cante Vamos a ver Dale La próxima En la próxima cantamos Podemos Estoy tirando esto A ver si hacemos Un spin-off De quién se anima a cantar Que acá Snuffy Y todo el hizo Están bokeando Los metemos a cantar en vivo Los metemos a cantar en vivo Nadie dijo Que tenés que cantar en inglés Snuffy A ver Yo escucho Música En alemán Y sé hablar poco de alemán Escucho música en japonés Y escucho música en japonés Y no sé Y no sé instrumentalizar Así que Imagínate Hacés un karaoke De una De un solo Dingwood Malmsteen Hoy en Nerdos de la música Claro Bueno Mil cafés Por un witty Pintado de Superman Sí También está eso O cuatro birritas Y tenemos Emma con Webcam Y si pagamos Y si le pagan Una botella De algún licor Que le gusta Quizás Lo tenemos Con cámara profesional Y el círculo Y el círculo blanco Y la luz Viste que ahora Están re de moda Los círculos Claro Claro Porque si algo Que tenemos nosotros Es una iluminación De mierda Por supuesto Igual Igual En donde La iluminación Se nos pasa Por donde El sol No brilla Siguen Igual Tu iluminación Lino Y esto posta Desde hace rato Me encanta O sea Evidentemente No sé Para vos Era una boludez Pero el hecho De que tengas Esa luz atrás Me huele la cabeza Desde hace un par de meses Es lo que vengo haciendo Es como Entro en modo stream Con eso Esa luz Es como Yo no te quiero decir nada Pero Si Este 24 de diciembre Sí Mientras estés festejando Emma De repente Te ganan ganas De ser vegetariano Es el mensaje Oculto Que codificó En la luz Intermitente Dime Es un mensaje Subliminal Este tipo Es muy grosso Es muy bueno Pero la naturaleza Esencial De un ser humano No se puede cambiar Estoy Estoy con vos en eso Pero bueno No importa Más allá de eso Los queremos a todos Sean Vegetarianos Octólogos Vegetarianos Veganos Carnívoros Servívoros Homívoros O plantívoros Exitarianos No importa De que se alimenten Mientras ustedes Ex ¿Cómo se llama? Expelan amor Paz Y ganas de jugar Y Cultura geek Nosotros los vamos a tener Sino Muerte a todos Ahí 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 O una o la otra Chicos Para que los grises Para que los grises Para pussies Bueno Gente Ahora sí Es el cierre Más largo De toda la historia Nos estamos viendo Aquellos que no Nos estamos viendo Como Snoopy Que ya dice Que no va a poder pagar Con su plan de datos Ver un programa Felices fiestas Snoopy Feliz año nuevo Al resto Nos vemos la semana que viene Los queremos Sigan jugando Divértanse Y cuídense Chau chau Take care No